¡Hola a todos! Sean bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que se encuentren súper, súper bien. Bueno chiquis, bienvenidos a un nuevo video, les voy a estar explicando lo que vamos a estar haciendo hoy por si no entendieron el título. Bueno, la realidad es que estuve viendo muchos, pero muchos de estos videos y nada, como que me obsesioné un poco porque me parece súper interesante y muy divertido, así que yo también lo quise hacer. En el día de hoy voy a estar probando toda, toda mi ropa, así es, como lo escucharon. Y obviamente que esto va a ser un desastre porque, bueno, ya igual de por sí mi ropero ya es un desastre, pero va a ser un desastre más porque tengo que sacar toda la ropa, probármela y después guardarla, cada cosa en su lugar. La parte buena de todo esto es que no tengo mucha ropa, como ustedes saben ya tengo dos videos que ordené mi closet y saqué ropa que no usaba, entonces me quedó como la ropa que uso cotidianamente, aunque hay cositas que ya no uso más que la tendría que regalar. Antes de empezar con este video, te quiero pedir que me ayudes suscribiéndote a mi canal y activando la campanita, así no te perdés de ninguno de mis videos. Y si ya estás suscrito, te pido que me ayudes dándole like y comentando, comentando mucho, así este video se recomienda y le llega a otras personas que quizás no me conocen. Y ahora sí, vamos a empezar. Ok, creo que voy a empezar con los jeans, con los shorts y las polleras, digamos la parte de abajo, que es lo que menos tengo. Así que miren, yo tengo todo acá arriba, video organizado, entre comillas, todos los pantalones y todo eso. Así que voy a sacar todo eso, lo voy a poner arriba de la cama y les voy a empezar a mostrar uno por uno cómo me queda cada una de estas prendas. Y así vamos a ir como mostrándoles todos, así que empecemos. La verdad, sí pensé que tenía menos cosas, pero acomodando todo tengo varias prendas de la parte de abajo. Como que tengo muchas cosas así de calzas, cosas deportivas que no uso hace años como estas dos. Y después lo que tengo mucho son shorts así de jean, aunque siempre utilizo el mismo. Ok, empecemos con los shorts sueltos y estos la verdad que están súper viejos y los uso como pijama o como para andar en casa. No soy de comprarme mucho esta clase de shorts porque realmente no me gusta usarlos en la calle o para salir. Y este último, la verdad que me puse súper triste porque ya no me entra más. Leandro me lo regaló cuando tenía 17 años, así que era obvio que no me iba a entrar. Es de 47 streets y me encanta, pero me parece que ya es hora de soltarlo. Bueno, este es muy parecido al anterior que les mostré, solamente que no tiene roturas y tiene como un dobladillo acá. El tema es que los primeros días me quedaba súper bien y ahora que pasó un par de meses ya me queda muy chico. Se me ven como mucho las nalgas, o sea, me queda muy corto. Pero la verdad que me encanta este short, pero casi nunca lo uso por ese motivo. Este es mi short favorito que lo uso siempre, chiquis, ustedes saben. Me encanta porque es rígido y muy cómodo y es súper tiro alto, como pueden ver ahí. Esta biker blanca, la verdad que la compré al pedo porque nunca la usé porque se marca demasiado la ropa interior. ¡Suscríbete al canal! Ay, chiquis, la verdad que me estoy muriendo de calor probándome los pantalones largos. Que no me entran algunos y tengo que hacer mucha fuerza. Pero bueno, falta poquito, así que sigamos. Ok, esta calza que tengo puesta ahora, que en sí ya se la voy a mostrar. La verdad que no la uso nunca, jamás. Supuestamente es una calza para hacer ejercicio, pero la verdad que yo la uso en invierno, como para andar en casa. Así que la tenía guardada con las cosas de invierno. Pero la verdad que cuando me la compré me gustaba muchísimo, me encanta. Y es esta. Ok, eso fue todo por los pantalones, los shorts, las polleras, toda la parte de abajo. No voy a negar que me morí de calor, que me cansé muchísimo en ponerme todas las cosas. Pero bueno, ahora vamos a pasar a la parte de las remeras, de los tops y después los vestidos. Así que vamos por las remeras. El primer top que les voy a mostrar es este que traigo puesto, que en realidad lo uso para andar en casa. Es bastante cómodo, la verdad que sí. Y nada, ese es el primer top que les muestro. Ok, este es mi outfit preferido. Amo tanto la remera como el short y me encanta esta combinación. Amo tanto la remera como el short y me encanta esta combinación. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy toda despeinada No, lo que sufrí probándome toda la ropa No se dan una idea Encima hace un calor acá en la pieza Vamos a pasar con los vestidos Y con los conjuntos Así que sigamos con este video Miren el desastre que quedó Y acá como todo devastado Así que bueno Ahora me voy a tener que poner a ordenar todo esto Chiquis Miren, es un montón de cosas Ok chiquis Ya terminamos con los vestidos Y me gustaría saber su opinión Qué prendas les gustó más Qué prendas debería ya regalar Y también me gustaría que me den sugerencias De prendas que tendría que comprar Prendas que sí o sí tengo que tener en mi ropero Y que por alguna razón no las tengo Pero nada, me gusta leer sus comentarios Sus opiniones Así que me pueden dejar todo acá abajo En los comentarios Que yo con gusto voy a estar leyendo todo eso Y nada Esto sería como la primera parte Porque me faltan todavía muchas cosas Como por ejemplo Las cosas de invierno Los zapatos Los accesorios Las carteras Así que si les gustó este video Y quieren una segunda parte También pueden poner acá abajo Queremos una segunda parte O denle like Así yo sé que les gustó este video Y puedo hacer la segunda parte Que sería básicamente mis cosas de invierno Que las tengo todas guardadas Así que sí chiquis Creo que hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Les doy las gracias por haber llegado Hasta el final Y nos vemos muy pero muy pronto En el próximo Chau